Hola, muy buenas Antes de nada deciros que el tema de la queratina que os comenté ayer A mi no me ha supuesto gran cambio en mi pelo Las puntas siguen abiertas y bueno, más suavidad Yo me cuido mucho el pelo con lo cual no le puedo achacar la culpa a la queratina Entonces bueno, os voy a... vamos que no os la pongáis La que no tenga el pelo rizado no le vale para nada La que tenga el pelo rizado le va a disimular muchísimo el rizo Pero la que no lo tiene rizado como yo, por ejemplo, no Bueno, he comprado una serie de productos para la piscina Para los pelos Entonces bueno, deciros que hay este de la marca TAE Es enorme, es de un litro Y es un protector solar Este es un protector solar que lo podemos meter en este bote Nos lo llevamos a la piscina Y bueno, pues a lo mejor antes del baño O después a lo mejor si nos quedamos todo el día por la tarde te da otro golpecito Y luego hay un shampoo que te vale para todo el verano Es apto para nosotras y para los niños O los maridos Familiar Entonces me han costado los dos 19 algo es la promoción O 21 euros Por ahí Después, como yo tengo mi pelo Como ya os comenté Totalmente No es enquerpao Sino que de tanto tinte Como que se me enredan las puntas Me puse unas mechas californianas Muy poco Que no os la pongáis Y después Me he comprado este shampoo Y esta mascarilla Que es para pelo castigado También de la marca TAE Me gusta, eh Esto me gusta Bueno Después, otra cosa Muy bueno Este producto Unique One Es para después de Del lavado de cabeza Sin aclarado Y la verdad es que funciona perfecto Tiene 10 10 propiedades Está muy bien Funciona mucho Es carillo, eh Este vale 10 y pico O sea, 10 En comparación a los otros dos botes Que os he enseñado A 20 euros Es un poquito complicado Bueno También os voy a enseñar Qué hago yo Qué productos me he comprado O qué hago yo Ahora os lo enseño Después qué hago yo Qué productos me he comprado Para ir a la piscina Bueno, para la cara Siempre utilizo Heliocare Heliocare lo hay de marca 90 De marca 50 50 es la que yo he comprado ahora Después para las piernas y los brazos Este Que me encanta Como huele Deja una suavidad en la piel No te pega nada Me encanta Es Hawaii Tropic Que me gusta a mitad hasta el nombre Todo Me gusta todo Lo hay de protección 15 Lo hay de protección 30 De protección 50 Vale Y ahora Este de aquí Que es de Mercadona Para los niños Para la zona de aquí De los hombros Pues la verdad He comprado esta ¿Vale? Está muy bien de precio Pero claro Comprendo Y bueno Ahora voy a grabar Me voy a grabar Cómo ir el primer día Porque el primer día No nos vamos a poner No nos vamos a coger Todo el sol del planeta Porque además No hace mucho calor Pero nos puede engañar Poneros protección Entonces yo ¿Qué es lo que hago? Antes de irme A la piscina Pues mira De momento me pongo Me lavo la cara Siempre con agua Y un poquito De contorno de ojo Yo estoy utilizando Que me va muy bien Es caro Pero va Que es que te cambia muchísimo Y te hidrata una barbaridad Es este De Stilauder Y este es Bueno es de noche Pero yo me lo pongo Por la mañana Porque es con un gel Muy ligerito Me pongo muy poco Me lo pongo con Dedo Y me lo pongo un poquito Así Y ahora ya paso Directamente Como Ya os voy a hacer Un tutorial De los productos De Kiko Pero bueno Hoy os hago Una presentación Es un serum Que está muy bien De precio Vale Parece que son 13 euros O algo así Y es muy bueno Es este Sky in Trainer Se llama Y entonces Este yo lo que hago Es ponérmelo Antes de utilizar la crema Así Así Bueno Bueno lo estoy haciendo Súper fácil La parte de aquí Del escote Bueno Y entonces Para como hoy Es el primer día Y para que no nos pongamos Las caras Con estas Fotoprodecciones Tan altas Las hay con color Me gusta regular Pero bueno Hay gente que le encanta A mi me gusta regular Entonces yo le pongo La Le voy a poner Esta Que es mi Gran descubrimiento Que es esta BB Cream De Stilad Estas dos Las mezclo Las mezclo ¿Para qué? Para que no nos quede La cara Fantasmagórica Porque quedan Fantasmagóricas Lo sabéis ¿No? Bueno eso Y cuando salís del agua Se quedan las gotitas blancas También una mijita Fantasmagórica Da miedo Primer día de piscina Muy importante Llevar en el bolso La piscina Vaselina Labios Talones De repente Estoy incapaz Te soluciona Vamos Lo digo porque Mis pies son horribles Después Me voy a poner Un pelín De contorno de ojos Pero porque yo tengo ojera Vamos Ojera Esta zona aquí La tengo Más oscura También voy a utilizar Hoy Un producto de Kiko También muy bueno Ya haré un Un programa Del producto de Kiko Que Que está muy bien Me pongo un poquito Tampoco Con el dedito Lo justo para Así nos podíamos ir Lo que pasa es que yo Hoy tengo que ir a comprar Mandado Entonces voy a poner Un pelín de color Pueden ser coloretes Yo me voy a poner En este caso Unos polvos bronceados De Skinder Que lo tengo en una polvera Que bueno Está un poco infame Pero bueno Son monos Esta brocha Es fantástica Ya os lo iré enseñando No a tope Sino un poquito De Un poquito Perfecto ¿No? Parece Y cambio Bueno Muy importante Llevar Cepillo Para Para el tema De Salgo de la piscina En fin Todo el tema Ah y luego Si tenemos hijas O hijos Penosos con el tema pelos Hay un serum Que lo que pasa es que Que pone muy poco Muy poco Muy poco Este serum Me ha costado como 2 euros O 2 euros y medio El Lidl De la barca 100 Si recordamos Una barca 100 Y una hidratante Que huele como mucho Es parecido Dolor a nivea Pues este 100 Para los niños Para nosotros Ya un poquito menos Pero para los niños Un poquito así Mezcladito Para las puntas Queda fantástico Este no es para llevarlo A la piscina Este es para Casa Cuando lleguemos O cuando tengamos Lo tenemos reservado Para algo especial Y queda el pelo Perfecto Bueno La queratina Yo os he dicho No ha hecho nada Con mis puntas Lo vuelvo a repetir Han sido 50 euros Tiradas por la bauta Bueno Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Os espero Adiós